Objeto síntesis a partir del análisis realizado a la casa para una pareja sin hijos de Mies van der Rohe Comprende un campo espacial de proporciones 1 a 2 a 3 y se abstrae de los límites verticales y horizontales representados por planos Además, representa una espacialidad cuasi laberíntica, evidenciada en la circulación usada por Mies van der Rohe para plantear el recorrido En este caso, desde forma centrípeta, donde siempre se dirigen los espacios desde el centro al exterior La geometría parte de una retícula de 3x4, que da lugar a los diferentes espacios, organizando los planos mediante las divisiones de los módulos La estructura viene dada por la totalidad de los planos que lo conforman Donde dos de ellos, horizontales y paralelos entre sí, al unirse a los verticales, se mantienen en conjunto dando soporte en cada una de sus caras Espacialmente contiene diversos ámbitos, quienes se extienden desde el centro al exterior y que a su vez se interceptan unos a otros en variadas direcciones Ahora veremos el objeto final visto por todas sus caras Gracias por ver el video Gracias por ver el video